No podemos impedir los sismos, las energías son tan fuertes y son procesos geológicos, entonces lo que debemos hacer es prepararnos como comunidad y como ciudad. Entonces hay que entender mejor las fuentes, es decir, dónde podemos tener este tipo de sismos. Luego hay que entender cómo las ondas se propagan y van a generar los movimientos del suelo. Y luego que tenemos una mejor evaluación de los movimientos del suelo, hay que ver cómo podemos construir las casas, los edificios, las infraestructuras, para mitigar, para disminuir los efectos de los sismos.